activision presenta un gran éxito del pasado está doblado todo gas es crash bandicoot estoy acostumbrado al acento en castellano debo cambiar el idioma se ve bien hermoso pero necesito cambiar el idioma lo siento listo ya está en inglés pero bueno yo creo que si lo quieren en español pues ahí me avisan y yo lo cambio yo prefiero escucharlo así que escuchar warpen pero bueno igual ustedes deciden por lo pronto es evidente que hay que empezar desde la infancia desde el primero así que es el momento de comenzar vamos a darle y 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 juego, pero bueno, nunca me lo había acabado, así que, creo que ya es momento, así que plantito no me mates, muchas gracias ahora es cuestión de, pues, mejorar pero mira, ya me veo como todo un experto igual y debería intentar fletármela a acabar con cero muertes hagamos como que no pasó nada y seguimos con cero muertes, nada más que, pues, por ahora tenemos un pequeño inconveniente Crash, podría saltar en la tortuga, por favor ¿cómo fue eso posible? ¿ves como no era tan difícil? sáquese a la verga, ya estoy amputado ok, quiero recordar muy bien a este enemigo, este hombre hay que saltar por encima de él y hacer un tornado en el culo, ¿sí? me faltaron ocho cajas, le magnifique mi Crash no es mi intención, ya lo sabes, pero te toca sufrir prosigue muchacho este, este, este era este es uno de mis niveles favoritos porque nunca me morí y no sé me sentía la hostia cuando de niño no me moría pensaba que era un nivel muy difícil que yo podía pasar porque era la hostia pues bueno, creo que no creo que sí es un nivel fácil acto seguido el hombre murió aplastado bueno, el marsupial murió aplastado eh, eh, tú no te me vas ¡corre! ¡corre muchacho! uy madre mía a ver, concentración máxima que no quiero morir de niño no me moría no me puedo morir de de señor madre mía pero también ¡corre, corre, 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 corre! uy, uy uy no, es fácil me la pellizcaron easy money mira esta vida gratis si piso aquí me muero no este nivel no creo que sea no, no sé pero siento que me voy a morir muchas veces tengo ese triste presentimiento de que ¿ves? 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 no le voy a atinar a algo y me voy a morir ¡corre! 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 uy, me culé yo no recordaba que los bonus eran tan fáciles ¡no, no, no! ¿cómo es posible que me que... ¡ah! hubiera llegado desde un principio todo meco parece que no puedo estar sin morir dudo mucho uy, qué bueno que no me morí dudo mucho sacar todas las cajas porque como ya vi que tengo que bajar a algún lado es probable que no tenga todas ¡yup! tres cajas asquerosas ¡vámonos! lo siento Crash voy a sufrir I'm sorry ¡boss time! hagan como que sonó como el chance de Mario Party y todo bien que yo recuerdo de todos modos también este vato era bastante sencillo digo, es el primer boss que tan difícil puede ser ok según yo tengo que saltar en él ¿no? nada más y es fácil ok tengo que esperar entonces que él haga sus weas ¿no? no no ocupo esperarme nada muy bien lo bueno es que la vida a veces te da terceras oportunidades así que ¡yup! GG para le faltó eso pero bueno y esta rosa la máquina del tiempo de Coco ¿te gustaría que Coco se una a tu aventura? eh ¿por qué no? ZR cambió a Coco a ver ah muy bien ahora soy una waifu para curros cuarto o quinto nivel la neta es que ya ni sé pero lo que importa aquí es ver qué tan cool está esta morra a ver qué tan diferente ok esto es peligroso peligroso no es cierto no es peligroso o sea que se tiene un sonido raro no no mola mogollón como el de Crash en la madre a ver muchacha aquí mueres porque mueres ok bien no deberían tener eso un símbolo de Coco soy la hostia la hostia sáquete quítate soy la hostia aquí salto otra vez ay no es que yo me acuerdo que había un lugar en el que sí era saltar dos veces aquí no era bien muchacha bien no mames ah creo que es aquí no no era aquí yo recordaba un poco más de dificultad ah muy bien muchas gracias por decirme manco de una manera bonita juego muchas gracias la verdad si lo aprecio pero si me caigo el precipicio no lo voy a utilizar ok me acaba de salvar la vida gracias juego si soy un manco faltaron ah un chingo mil de cajas Coco vas a sufrir lo siento en serio te estás cubriendo con tu laptop o no es una laptop si es una laptop no oh 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 los viejos tiempos oh los viejos tiempos hermano oh los viejos tiempos aquí se viene la pérdida de vidas oh los viejos tiempos hermano que recuerdos wey que recuerdos yo estoy viendo estos mecos adiós me siento viejo no uh si lo pasé este va a ser igual ok bien 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 no tan bien ok ese ya lo tenemos el truquillo ese también es por este lado esto es saltar bien este vato es el que no tengo no 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 tú eres un desgraciado eres un infeliz no tienes corazón no como me la pellizcas no llegué si llegué si llegué soy la hostia vive ok checkpoint con esto me doy por satisfecho ya me puedo morir ok easy 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 todo dominado todo dominado todo dominated easy 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 venga 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 este por abajo no me la hacen uff uff men este debe ser por arriba este por un lado a huevo perro sin morir eh perfecto bueno bueno pues parece que llegamos al último nivel así que a morir se ha dicho me juego checkpoint easy easy nivel easy nivel ¿será este el nivel donde no me muera? ok tengo que hacerlo desde aquí ya me caí soy un genio me volví a caer soy la hostia bien bien uy si la tiene ya no te la juegues ya ya checkpoint no puede ser ok 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 vamos a nadar dos no salte antes ahora si llegué que tan difícil era hacer eso me querían si les digo que neta sin mamadas esto es lo más difícil de todo el nivel no 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 es broma en serio esto es lo más complicado patinarle es más complicado de lo que parece ok si llego ah aquí yo me sé los cheats no puede ser imposible que me haya muerto ahí quítate ya no llego la de arriba si llego tengo que usar la piraña no llegué no puede ser bueno lo mejor no llegaba me tranquilizo aquí por lo menos ya lo domino vamos a abusar de la tortuga mandamos a la verga porque no la ocupamos y a huevo a huevo perro batallares para los que no son observadores y aquí regreso holi saquense no salgas no salgas bien 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 tuve suerte pero no importa creo que todas mis muertes han sido porque me caigo ah de la masa yo me voy a morir aquí es donde hay que aplicar la de uuuhu que lo que tenía que hacer era esto uuuhu si llegué bien y este es el final del nivel yo lo recuerdo perfectamente y si es el final del nivel yo lo sabía y también sé que vas a subir crash lo siento no es mi intención te lo juro bueno parece que hemos llegado hasta el final de la primera isla así que apreciaría bastante que si llegaste hasta aquí y me dejaras un comentario diciéndome que te parece este estilo de edición en formato rápido por así decirlo que es como ir al grano pero bueno si esto continúa parece ser que tenemos un nuevo camino por delante porque me planeo acabar este juego al 100% obviamente primero por encimita y después ya volveremos porque no puedo conseguir los diamantes y los renace el monster la primera vez pero bueno creo que yo termino este video por aquí así que nos vemos si es que hay una próxima vez